Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende del horario que me estén observando queridos estudiantes, a ustedes bien, ¿no? Continuando con los videos de retroalimentación, vamos a hacer, en este video, vamos a realizar el video de cómo insertar un gráfico estadístico, ¿no? Un gráfico estadístico en una presentación PowerPoint. Entonces, continuemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar una nueva diapositiva, control M, y lo voy a eliminar estos, para lo que es texto, ¿ya? Ok, lo que es texto, para poder continuar con la inserta, para poder continuar insertando gráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, nos vamos a la pestaña de insertar, ubicamos la opción que dice ilustraciones y ubicamos gráfico. Esta opción de gráfico me muestra una ventana en la cual hay distintos gráficos que podemos utilizar, de acuerdo a las actividades que se va a ir desarrollando. Entonces, está lineal, circular, barras, áreas, dispersión, cotización, superficie, radia, rectángulos, proyección solar, histograma, caja y bigotes, cascada y combinar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer la opción de columnas, puede ser columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 100% apiladas, agrupadas TD, 3D apiladas, 3D 100% apiladas o columnas 3D. Yo voy a hacer la primera opción, columnas agrupadas. Entonces, con esto, yo voy a seleccionar mi gráfico. Le doy a aceptar. En forma automática me va a aparecer un gráfico con esta ventana que es de Excel. Ya, recuerden que gráficos siempre van a trabajar con Excel. Entonces, acá yo voy a seleccionar en categoría, si se dan cuenta, categoría 1, nos muestra las barras. Categoría 2, 3, 4. Y las series son en donde están ubicadas cada barra. Por ejemplo, serie 1, que es color azul, acá en la barra 4.3. En categoría 1, está en la 4.3, acá 4.3. En la categoría 1 mismo, serie 2, que es el color naranja, que es esta barra, está en la 2.4. Miren, va aumentando. Y en la serie 3, está en la 2. Miren, 2, de la misma categoría. Entonces, yo voy colocando acá, de acuerdo a los datos que voy a generar. Por ejemplo, voy a colocar acá, voy a cambiar los datos. Voy a poner países. Voy a colocar Perú. Voy a colocar Chile. Voy a colocar acá, este... Ya voy a colocar Colombia. Y voy a colocar Ecuador. Voy a colocar Ecuador. De Chile, Colombia, Ecuador. Entonces, voy a colocar de acuerdo a lo que tiene cada país. Por ejemplo, voy a... Es un ejemplo, nada más chicos. Voy a colocar... Ustedes colocan de acuerdo a lo que le pide la actividad. Entonces, yo voy a colocar tecnología. Voy a colocar infraestructura. Infraestructura. Abro un poquito, ya. Y el último, coloco educación. Entonces, educación. Listo. Entonces, miren. Entonces, en cada uno ha cambiado. Perú, Chile, Colombia, Ecuador. Y se va tecnología, infraestructura. Si se dan cuenta, Perú, tecnología tiene 4.3. Infraestructura tiene 2.4. Acá. Y educación tiene 2. Por ejemplo, yo puedo cambiar esto. Si yo le cambio esto a 1. Hago Enter. Mire cómo baja la barra. Si a esto yo le cambio a 1. Mire cómo baja. Si usted le cambio yo a 2. Cómo baja. Entonces, dependiendo de los datos que ustedes colocan. Se va ubicando las barras holográficos. De los datos que ustedes están colocando. Yo digo que tecnología. Pero está en 2.3. Es un ejemplo. En infraestructura está en 1.4. Acá. Y en educación está 1. Estamos bajos en educación. En Chile nos supera. ¿No? Chile nos supera en tecnología. Nos supera. Nos supera en infraestructura. Nos supera en educación. ¿No? Entonces, de esa manera. Ustedes pueden colocar los datos. En forma automática. ¿No? Y va creándose acá los gráficos. Miren. Entonces, una vez que está ahí. Ustedes pueden hacer. Acá. Cerrar. Esta opción. Ya está. Ya está acá. Y acá adentro. Pueden seleccionarlo. Y colocar el título del gráfico. ¿No? Podemos poner. Países. ¿No? Países. Entonces, luego. Acá al costado nos muestra una opción. Por ejemplo. Puedo aumentar. Digamos que aparezca el título del eje. Etiqueta de datos. Tabla de datos. Barra de error. Línea cuadrada. De acuerdo a lo que nos piden cada actividad. También puede ser el estilo color. Si quiero. Este estilo puede ser. ¿No? Dependiendo del tipo de gráfico que quiero. Hacerlo más bonito. Más atractivo. Y más entendible. Y también puedo poner filtro. ¿No? Puedo poner filtro a mi gráfico. Entonces, de esta manera yo estoy seleccionando. ¿No? Estoy seleccionando. Miren filtro. Ya. Estoy seleccionando o configurando un gráfico. Acá puedo cambiar también. Miren. Puede ser así. Puede ser así. ¿No? Donde esté más bonito. Entonces, ya tengo. Miren. De esta manera me. Yo puedo ya insertar los gráficos correspondientes. ¿No? Los gráficos correspondientes a cada actividad. Por ejemplo, si yo les digo. Hagan un gráfico estadístico de los datos. Digamos. Digamos. De los tipos de colegios que existen en Quito. Lo pueden hacer. ¿No? Solo colocan los colegios que hay acá en Quito. Ponen ahí el nombre acá. Y cuáles son los colegios con mayor alumnado. ¿No? Los tipos de colegios que tienen mayor alumnado. Entonces, ahí se lo pueden hacer. Colocan el nombre de los colegios acá. En lo que es este. Los tipos de alumnado. Le ponen acá. ¿No? Acá los alumnados. La cantidad. ¿No? Entonces, como he mostrado anteriormente. De esta manera ustedes pueden ya. Ir configurando los gráficos. Entonces, esto sería la forma correcta de cómo ingresar un gráfico. ¿Ya chicos? En nuestro PowerPoint. Entonces, espero que lo hayan entendido. Que les haya gustado el video de hoy. Y lo estaremos viendo en el próximo video de retroalimentación. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.